Ya, cuando quieras. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de tener que retirarte lesionado? Bueno, la verdad que después de lo que me está dando la rodilla, pues un poco ni más porque noto que es por fuera. Yo espero y deseo que se haya quedado en un ejilce lateral externo y el dolor lo tengo por fuera. No lo tengo en lo que es la rodilla, que puede ser algo más grave. La jugada, el cerpe estaba muy, muy blando, se levantaba en toda la jugada y la verdad que así, pues, es un peligro para todas las lesiones porque se queda uno clavado. Y yo creo que ha sido eso, he dudado entre dársela con el exterior allá al espacio y jugar con Bané, en esa duda me he quedado clavado y ahí he notado el pinchazo de esquí. Y en la rodilla y así levantarme y no puedo seguir. Entonces, es que sabes exactamente el alcance, todavía es pronto para saberlo, pero bueno, te veo más animado la sensación. Sí, claro. Es que durante el partido me he probado y no podía andar. Ahora puedo, por lo menos, coger algo. Y eso, espero que se haya quedado en un ejilce, que no sea nada más grave y a esperar mañana que me haga las pruebas que pase. Te iba a decir, el resumen es, a falta de pruebas ahora mismo, grave pero esperanzador, ¿no? Bueno, tanto como grave es que el tema de las rodillas, sabéis cómo es, hasta que no se hagan todas las pruebas y le salga lo que es. Si es un E15 laterales externos y o balanceas, no lo veo tan grave. Yo creo que si es fuerte un mes o dos o tres semanas, a ver, espero que se reduzca lo máximo posible. ¿Qué partes al club, si hazle parte de los esquemas? No, hombre, en mi sitio hay medio campo donde más jugadores creo que tenemos en la plantilla y yo creo que todos estamos capacitados para jugar y aunque el partido de hoy ha acabado en el pate, yo creo que el equipo está bien y se ha notado al final que hemos tenido unas cuantas ocasiones para ir a partir, pero ellos es un equipo bastante competitivo, como ya sabemos, durante todos estos años y es difícil ganarles. Yo he visto a muchos jugadores en el suelo, no solamente tú, hemos visto que Pablo se ha lesionado, jugadores contrarios que estaban, yo no entendía muy bien qué pasaba, pero bueno, quizás es algo del... Y de hecho uno jugador no metía en la pierna, cuando parecía desde el poder se podía meter piernas, y todo eso se guardaba un poquito, ¿no? Yo por lo menos he contado cinco jugadas, ha habido durante el partido tres elecciones, la mía de rodillas, la de Dani Forné de ellos y la de Pablo de Castro, y luego dos jugadas claras, que son las de Tano, que se ha quedado clavado y allá la... Allá la vi uno con Juan del centro de la Lebrijana, que me lo está explicando y yo me fío en esa jugada porque ya uno está atento y él dice lo mismo, que se ha quedado clavado y que no ha podido dar pase a Pablo Gane por el tema del césped, que es que está muy muy blando en el descanso, lo estaba mirando y estaba todo el centro del campo y muchas partes de las bandas levantadas, y es un peligro porque te queda clavado y... y puede... te puede producir una lesión grave. Sobre el partido, bueno, no vais contentos ni mucho menos porque el empate sale a poco, ¿verdad? Sí, sobre el partido, es que nosotros en casa pues intentamos ganar todos los partidos porque... porque es así, pero como he dicho antes, ellos es un equipo muy muy competitivo, el entrenador le cambian todos los años bastante jugadores, pero tiene ese carácter y se ve refleado en el campo. Ya venían de dos victorias fuera de casa, en Jerenas y en Sanlúcar, y sabíamos que iba a ser un partido complicado y... y con el 1-0 pensábamos ya que... que se podía venir abajo, pero nos ha empatado antes el descanso y... y bueno, al final la hemos tenido y... a ver la semana que viene Jerenas. No es porque sabíais quién es Rale Vrijana, lo que hace, que... eso es lo que da más coraje, ¿no? Claro, nosotros... Los conocéis a todos, estáis harto de jugar contra ellos, y lo consiguen una vez, ellos otra vez y otra vez. Es un equipo que... que también sabe nuestras habilidades, ellos nos aprietan mucho, mucho en el centro del campo, yo creo que es uno de los equipos... yo duro a 15 minutos, pero... la verdad que... que... entre los 15 minutos de hoy y los años que va contra ellos, un equipo que siempre aprieta muy bien, sobre todo lo hacemos una jugada, no te deja irarte, no te deja agua por el... por medio, y... y los conocemos bastante bien, al igual que ellos nosotros, sabemos que... los dos partidos de la liga contra ellos va a ser complicado ganarle... ganarle fácil, y yo creo que todos los equipos que se ofrecen a ellos, pues... pues lo van a tener y vale.